Tal vez te olvides de mi De una promesa vivir Ya no puedo seguir Creyendo en ti Cada momento Voy tropezando en el salón Y es que no queda nada entre ti y yo Si estoy llorando No es que te extrañe el corazón Es que a tu lado aprendí el dolor No podrás olvidar que te amé Como yo nunca imaginé Estaré en tu piel Cada momento en donde estés Siempre habrá un lugar Algún recuerdo que será Un eterno suspirar Un eterno suspirar Un eterno suspirar Si estoy llorando No es que te extrañe el corazón Es que a tu lado Es que a tu lado aprendí el dolor No podrás olvidar Olvidar que te amé Olvidar que te amé Como yo nunca imaginé Estaré en tu piel Cada momento en donde estés Siempre habrá un lugar Siempre habrá un lugar Cada momento en donde estés Cada momento en donde estés Como yo nunca imaginé No es que te amé No es que te amé No es que te amé Un eterno suspirar No es que te amé Salud